Hola a todos los nuevos amigos de Kumimari, en esta ocasión estaré desarrollando videos tutoriales de Kumihimo y este video es una pequeña introducción para que conozcamos un poco más de este hermoso arte japonés. Kumihimo El Kumihimo es el trenzado de hilos y cuerdas formando una amplia diversidad de patrones en diversos colores. Entre los usos modernos tenemos los más populares que son en la bisutería para la creación de vistosas pulseras y hermosos collares. Kumihimo Con hilos de diferente naturaleza, seda, lana, algodón y color, se pueden crear maravillosas trenzas redondas, planas, triangulares y de otras formas para usar en bisuterías, cuerdas, cinturones, cintas decorativas, adornos para el vestuario, bufandas y otro, con un gran espacio para la creatividad. Kumihimo Existen varios tipos de telares para la creación de diferentes tipos de trenzas. Entre los más populares, el marudai y el takadai. El marudai es el telar redondo y es el más común. Tiene la forma de un taburete redondo con un agujero central. Se usan carretes gordos para pasar los hilos y un contrapeso central y las trenzas creadas sobre el marudai pueden ser cuadradas, redondas, triangulares o planas. El uso histórico más destacado de las cuerdas de Kumihimo era por parte de los samurái, tanto como una forma funcional y decorativa para atar su armadura laminar y las armaduras de sus caballos. Las cuerdas de Kumihimo actualmente se utilizan como lazos en chaquetas haoris y obijimes y también para atar el obi o el cinturón del kimono. En este momento les presento una gama y variedad de pulseras de Kumihimo creadas con diferentes patrones en diversos colores y en diversos estilos, de los cuales aprenderemos a hacerlos uno por uno. Espero que les guste. Además esperamos contar con su apoyo para poder seguir haciendo más videos tutoriales sobre Kumihimo. Puedes elegir los diseños de Kumihimo que más te gusten y combinarlos con tus colores favoritos haciendo unas preciosas pulseras y collares de Kumihimo los cuales les encantarán a todo el mundo. Y si eres de las personas que prefieren los colores sólidos puedes hacer una diversidad de pulseras en diferentes colores y combinarlos con tu vestuario. Para realizar tus pulseras de Kumihimo necesitarás un disco de Kumihimo. Ahora en día tenemos estos portátiles discos de Kumihimo hechos de espuma firme pero flexible de plástico con muescas también que pueden ser utilizados como un marudai portátil. Los discos tienen 32 ranuras que crean la tensión normal que se obtiene mediante el uso de un marudai. Con el disco de Kumihimo redondo puedes obtener estas hermosas pulseras de apariencia redonda. Lo mismo que con el disco de Kumihimo cuadrado puedes obtener pulseras planas que son totalmente diferentes a las pulseras hechas en el telar de Kumihimo redondo. En los futuros tutoriales de Kumihimo te mostraré como hacer estos diferentes tipos de pulseras. Y también aprenderás a utilizar lo que son ambos discos de Kumihimo, tanto el cuadrado como el redondo. Y aprenderemos a hacer pulseras de 8, 12, 16 y 20 hilos. Para la creación de tus pulseras de Kumihimo puedes utilizar una infinidad de materiales e hilos como lana común y corriente. La famosa cola de ratón. Uno de mis materiales favoritos, la lana metálica. Puedes utilizar listón de diferentes texturas. Y este tipo de hilo de satín que es muy fino y me ayuda para hacer mi pulsera de Kumihimo de 16 y 20 hilos. También puedes utilizar madejas de hilo para bordar. Estas son las pulseras que obtenemos al utilizar listón. Estas pulseras están hechas con lana común y corriente. Estas pulseras tienen solamente 8 hilos debido a que la lana es un poco más gruesa. Cuando utilizas lana metálica, el resultado son estas lindas pulseras de Kumihimo brillantes. Y con el hilo de satín podemos elaborar una gran diversidad de pulseras en diferentes patrones utilizando 16 y 20 hilos. Lo cual se nos dificulta utilizando cola de ratón y también lana común y corriente. Y para la realización de unas pulseras de Kumihimo con calidad utilizaremos los siguientes materiales. Terminales en color dorado o lapeado. Aros para bisutería. Tenazas planas para bisutería. Y para darle el toque final a nuestras pulseras, las piedras que más te gusten. Este ha sido nuestro primer tutorial de Kumihimo. Que ha sido simplemente una introducción a este hermoso arte. Si este video te gustó dale like. Y si tienes algún comentario ya sabes donde escribirlo. Suscríbete a nuestro nuevo canal. Y seguimos adelante con un nuevo video tutorial para hacer pulseras de Kumihimo. Adiós.